¡Vamos! 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 Emanuel, es como el final soñado, ¿no? Con este marco de gente, ganar la etapa así en estas condiciones, realmente emociona. Sí, la verdad que sí, que ha sido una etapa muy bonita. Creo que es la más linda que me ha tocado ganar. Si bien, otro día no había podido festejar en la Contrachelo. Y bueno, Dios es justo, ¿no? Hoy me puso mucho más gente para poder festejar con más gente. Poder sentir el calor de ellos, el aliento. Así que bueno, feliz por eso. Por poder dedicarle este triunfo a mi familia y a toda esa gente que siempre está con uno. Y la confianza está, porque nosotros te veíamos cuando venías en el camino, pedaliar bien sueltito y no nos equivocamos. Sí, bueno. Ya el que me conoce sabe cuando vengo bien sobre la bici. Así que bueno, cuando llegamos a venir a su mesión me decidí a probar de entrada, apenas bien pisando la avenida. Porque sabía que se esperaba por ahí que empezaran a atacar la gente de punta, después ya se iba a complicar. Así que bueno, me la jugué de entrada. Y gracias a Dios tuve un compañero de fuga que también dejó todo sobre la bici, que se pulga. Así que bueno, feliz por haber obtenido la etapa, ¿no? Son muchos años en el ciclismo desde chico y siempre con el aporte y el soporte de papá y mamá. Sí, sin duda. Ellos son lo que mis creadores, mi mamá, mi viejo, y me apoyaron toda la vida de que convence a competir en el 93, después que le pedí la bici a los Reyes Magos. Así que ellos, los que son los Reyes Magos míos, que me trajeron mi bici, me dedicaron a este deporte, me criaron con todo el amor que pueden crear unos padres a su hijo. Y bueno, siempre por el buen camino, haciendo las cosas bien. Y bueno, yo creo que traté de devolverles, dedicándome de la mejor manera a este deporte, para que ellos darles una alegría. Así que bueno, hoy es una alegría más para ellos, así que estoy muy feliz. Hay mucho para dar todavía para adelante, ¿no? Sí, bueno, seguro. Hay que seguir compitiendo. Todavía me quedan un par de años más para seguir haciéndolo bien. Así que bueno, trato de devolverles todo lo que ellos aportaron a mí desde mi infancia, porque bueno, cuando uno comenzó, el sponsor era su papá, ¿no? Mi papá y mi mamá fueron mis sponsors, mi primer sponsor, porque mi papá en ese tiempo tenía un sonido, que era el sonido continental. Y ese fue mi primer sponsor, así que yo siempre lo digo. Y bueno, estoy muy agradecido de ellos, los amo a los dos, amo a toda mi familia, a mis tíos, a mis tías, a mis sobrinas, a mis hermanas, a mis hermanos, y bueno, a toda mi familia, así que a mi señora Verónica, a mis dos hijos. Así que esta alegría es familiar y se comparte siempre, porque somos muy bien. ¿Y el agradecimiento por la alegría que le diste a la gente hoy? Bueno, también a la gente que hace posible que como que hoy pudiera pelear más rápido, porque ellos me pegaron en un grito de aliento que era casi ensordecedor por partes. Así que bueno, compartirlos con ellos, con mi equipo, con toda la gente, los colaboradores, y bueno, una alegría muy grande para todos ellos, así que de feliz. Gracias.